12 municipios del departamento están cumpliendo con la norma 1523 de 2012, la cual estipula que los alcaldes deben tener adscrita a su despacho la Oficina para la Gestión del Riesgo y no alternar esa función con otra dependencia. Es muy difícil para el Comité de Gestión del Riesgo o para el Consejo Municipal de Riesgo no tener el tiempo dedicado y completo a gestión del riesgo, porque la actividad primaria que ellos ejercen era de Secretario de Gobierno o de Planeación. Y es que al no tener una persona que se encargue específicamente de la Oficina para la Gestión del Riesgo en los municipios, se descuidan las labores de prevención y monitoreo de situaciones que puedan generar emergencias. Es que en la labor primaria, por ejemplo, un Secretario de Gobierno debe estar más pendiente de la seguridad y el riesgo queda a un lado. La Oficina para la Gestión del Riesgo del Departamento invitó a los mandatarios locales a designar cuanto antes los funcionarios para realizar la labor de prevención y atención de desastres en sus localidades.